Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están VIP Guest? Pues, ¿qué creen? Pues me lo traen porque está fallando este carrito, ¿verdad? Pero les voy a enseñar unos tips Muy buenos, díganse, este carro me lo están trayendo El cliente me dice El carro se está calentando, no sé qué tenga, no sé qué sea Y luego, ¿qué? Vamos a checar Pero esta falla que les voy a decir es una falla muy común en los carros Es muy común en los carros Ahorita lo que vamos a hacer Ahorita lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a A revisar los abanicos Hay varias maneras de cómo revisar los abanicos Los fan Ok Si supieron ustedes excitar los relays Ahí estaría la respuesta para los que no tengan herramienta Ahora, nomás no me pregunten Oiga, ¿y cómo éxito los relays? Eso ya es nivel, es como cuando estás en la lucha libre Arriba de los rudos y arriba de los técnicos Cuando te dicen los luchadores Niño, no lo hagan Solamente profesionales Aquí es lo mismo Si saben de relays Sabrán qué hacer Así que solo para profesionales Y si no, pues Vayan con alguien que les ayude Pero miren Yo al menos Tengo que asegurarle a mi cliente Que su motor no lo va a dañar Ok Entonces voy a checar el abanico Velocidad 1 Y me meto aquí Y observen Ahí está Le pongo on Y escuchen Voy a apagarlo Ahí lo apagué Espero que no se me marean Total, la idea es la que cuenta VIP que es Y sobre todo Esas princesitas Que se quejan por todo No hay cuidado No les hagan caso O sea Ahí está apagado Lo volvemos a prender Prenderlo Apagarlo Esa es velocidad 1 Este auto tiene 3 velocidades Con una de ellas que falle El carro lo van a lastimar Así que Esa es velocidad 1 Ahora la vamos a poner Velocidad 2 Velocidad 2 Ahí va Observen Ahí están los abanicos Los están viendo Le voy a poner Velocidad 2 Ahí va On ¿Qué pasó acá? Apagó Aquí podríamos checar el relay Intercambiar relay Y a ver qué sucede Pero no Por lo regular Cuando sucede esto Son los abanicos Ya con eso Sería suficiente Para cambiar el abanico Ahorita le voy a hablar Más en detalle El por qué El por qué es que Puedes dañar tu motor Y ahorita van a ver Algo que se le dañó A este carro Ok Me salgo de aquí Voy a poner velocidad 3 ¿Vieron ahorita? ¿Escucharon el ruido de los abanicos? Bueno En este caso fue 1 Voy a aprender Aquí es Aquí es 3 Ahí va On Yo estoy excitando los abanicos Ok Ahorita les voy a explicar Más a detalle Para que entiendan El por qué Porque a veces Hay personas Miren Este separote Sigue Sigue dando vueltas ¿Se fijan? Ahí está Les voy a explicar El por qué Mira Ahí va otra vez Otra vez Observen ¿Cómo vieron? Duró una más que la otra ¿Verdad? Son detalles Es para que ustedes Vayan viendo Y aprendiendo Miren Esto que les voy a decir Así como técnicamente Información no la tengo Pero lo voy a decir En base de mi experiencia Ok Y la experiencia aquí cuenta Para los que no sabemos nada Velocidad 1 Va a encender A temperatura normal De funcionamiento ¿Cuál es la temperatura Normal de un motor De funcionamiento? Vamos a decir Vamos a decirlo así De esta forma Que son A 216 grados Y la primera velocidad Enciende a 216 Y se apaga A los 190 Ese sería el rango 1 Velocidad 2 O rango 2 Sería Sería 226 Por decirlo así 226 Velocidad 2 Y se apaga Y se apaga En lo que sería La primera velocidad En 216 Y se apaga La primera velocidad La segunda velocidad La tercera velocidad Va a ser Va a ser Pero la respuesta Pero la respuesta Sería la siguiente Si Falla Una velocidad El motor El motor Se va a dañar En este caso El motor Como que aguanta Un poquito Un poquito Pero no Hagan eso Una falla Común Sería Mi aire No funciona Bien Mi aire No enfría Bien Mi aire Nada más Enfría Cuando corre Cuando me paro En un alto No enfría Esa sería Una buena Pero alguien Alguien va a decir Alguien va a decir No Yo soy bueno Por los motores Sabes que Tú no Tú no sabes De motores Sabes que El motor No se me calienta Pero no me mencionan Nada Del aire acondicionado Tal vez Se no sabe De aires Aquí donde Entra lo bueno Ya dije Aires acondicionado Ya es otro tema Que muchos No lo podemos Manejar A mi me gusta El aire Para empezar Los aires acondicionados Entonces ya estoy Hablando de dos temas Diferentes Pero bueno Eso sería para otro caso Ok Si quieren más de aires Entren aquí Y hablamos de aires Por si quieren Aprende más de detalles Como cuando alguien Gasta 1200 dólares Y que creen No era nada De los 1200 dólares Así es como Trabajan aquí conmigo Mis clientes Los hago ahorrar Así que si quieren ahorrar Ya saben Bueno entonces Entonces En este carro Que pasó Pasó lo siguiente Ya vieron Fuga de agua O te truenas el motor O truenas algo Lo más débil En este caso Tronó el radiador Puedes tronar mangueras Tapones de agua Puedes tronar Allá adentro El calentador Puedes tronar Muchas cosas En este caso Tronó el radiador Entonces Aquí que tenemos que hacer Ahí les va Reemplazar abanicos Reemplazar Radiador Cuanto sale eso No sabemos Pero Habrá que ponerlo nuevo Las abanicos Radiador Y eso es como aprendemos Poco a poquito Entonces Pues ya vieron Este problema Este motor Temblaba Se calentaba Se calentaba Y se apagaba Pero ya saben Hay varias maneras Ahora Nada más para que se den Otra idea más A veces me dicen Oiga Mi carro falla igual Es lo mismo No Recuerden una cosa Como dicen los luchadores Arriba los rudos En este caso Vamos a ver Que nos marca de códigos En este caso Fíjense Put attention O sea pongan atención En español Para que los que no me entendieron Este código Fue el que me arrojó El motor Se protegió Por Sobrecalentamiento Como ven Pero el motor No se vayan a confundir Ustedes con esto Que voy a decir Así como se confunde El motor También nos confundimos Y no tenemos Esto que les voy a comentar El motor se confunde Si no hay Situiente Refrigerante Dije refrigerante No dije agua Si no hay suficiente El motor se confunde Y te va a marcar Que está Que está bien O tú vas a decir Si está bien No se está calentando Pero Ahí está Ese fue el código Se protegió el motor Entonces VIP ¿Qué nos queda? Hasta la próxima Nos vemos Yo soy Luis de Lugetec Auto Service Bye